Auspician Bocha Toys, la juguetería del quemero. Abrazo de Gol, Avenida San Juan 3625, Galería Boedo, Local 46. Granja Los Maizales, Avenida Rivadavia 2345. Artística Almacén de Arte, Avenida Rivadavia 2370 en 11 y Vicente López M622 en Recoleta. Conozcamos un poco a Lucas Villarruel. Bueno Lucas, tenés que elegir un jugador, cualquiera, de todo el tiempo y de todas las épocas. ¿Con cuál te quedás? ¿Con Riquelme? 18 Brasil 27. Taco de Román para Bacherano. González, Román, invente, invente, Román, invente. ¡Riquelme! ¿Una banda de música? El Pepo. ¿Un tema musical? Hoy en el Falso Asado. ¿Una película? Nueve Reines. Aquellos dos Esperando a alguno con el maletín del lado de la calle Aquel Está marcando puntos para una salidera Están ahí, pero no los ves Bueno, de eso se trata Están, pero no están Así que cuida el maletín, la valija, la puerta, la ventana, el auto Cuida los ahorros Cuida el culo Porque están ahí, y van a estar siempre Chorros No, no, eso es para la gilada Son descuidistas Culateros, abanicadores, gallos ciegos Viramistas, mecheras, garfios, pungas Boqueteros, escruchantes, arrebatadores Mostaceros, lanzas, bagalleros, pequeros Filos Una frase Lo que hagas en esta vía tendrá su eco en la eternidad El laer El laer Y un emoticón de Whatsapp El guiño Ahora, veamos cuánto sabe Lucas Villarruel de Globo y sus compañeros ¿Cuántos torneos en su historia ven huracán? Torneos Uno Profesionalismo y amateurismo Ah, en total Torneos, no copas Torneos ¿No se lo ve también? ¿No se lo ve también? No, no, torneo de primera ¿Torneo de primera? No te voy a dar porque tenés una ayuda muy fácil Dos Cuántos hay arriba Cinco ¿Quién es el jugador con más presencias en la historia de huracán? Está en la platea La media Ah, me mataste Qué fuerte ¿Quién es el máximo goleador de la historia de huracán? Para mí, buen choque Menteme a buen choque Llegó a los 50 ya A San Antonio A San Antonio San Román Pero lo está matando a Pepe Lo está Pepe, chica, acá la gente te ama, Pepe La gente me la molestó No, no No, Pepe Eras muy chico, Pepe, eras muy chico todavía No, 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 no Sí, no sabía Un error que comete cualquiera Fue un error, Pepe ¿Qué jugador de huracán Marcó el gol del ascenso del 90? ¿Del 90? El 90 huracán asciende contra los Andes Hay un jugador huracán que mete un buen de cabeza Que le da el ascenso Por muy conocido ¿Del 90? Sí Muy, muy, muy conocido Internacionalmente ¿Qué jugador de huracán lo conoces? Personalmente ¿Personalmente? Sí Es técnico El turco, ¿no? ¿Turco? Turco Además de huracanes ¿Qué otro club jugó Pastore? De Argentina ¿De Argentina? ¿Cómo? Bueno, amigo El flaco jugó Ayer Tres jugadores de huracán del ascenso del 2000 Del 2000 ¿Milano estaba? Lucho González No, no Lucho González Casas Tredi Carlos Martín Ríos San Amor Que gogones Patreta Amor Carrizo ¿A qué cifra llegó Guanchope ante San Martín de San Juan? 50 gols ¿Ves a las actuales? Las actuales, las actuales, las te... ¿De qué club llegó procedente Jose Manuracán? No, mire El ascenso ¿Excurso o no? Excursionista ¿De qué club salió Mario Mario Rizzo? ¿El defensor? El chávez cruzar es... Parecido, muy parecido ¿Jugaron contra ustedes? ¿Lo dejaron afuera? Si... Está todo el día jugando con ese club ¿No es el defensor? ¿Defensor Sporting no es? Ah, bueno, completo Defensor Sport Defensor Sport Ah, está bien, está bien Defensor Sport Mara mía, Pipi, perdón No, no vale No, Defensor Sport El puntaje de Lucas Villarruel es... 6 Ahí está nadie ¿Listo? Bueno La tabla de posiciones lo ubica primero a Cristian Espinosa con 8 respuestas correctas Seguido inmediatamente por el caco Alejandro Romero Amarra con 7 Con 6 respuestas correctas se encuentran Lucas Villarruel y José Sanramán Con 5 en el fondo de la tabla han quedado Mauro Pogado, Mariano González, Federico Mancinelli y Matías Fritzler ¿C encontro o la segunda tabla? Con 5 frío Lijo ¿C encontró o mi arano? Si